Ardolfo Bastos, consejero municipal de Cultura, mostró su preocupación por lo que, según él, serían obras de demolición que los mismos inquilinos estarían adelantando al interior de la Casa de Mercado Central, patrimonio histórico, cultural del municipio. Se presumen ilegales porque no tienen los requisitos previos a la intervención establecidos en la ley y su decreto reglamentario. Este bien lo está demoliendo la gerente de esta Plaza de Mercado porque ellos se presumen propietarios y no lo son. Los propietarios de los terrenos de la Plaza de Mercado Central es el municipio de Barranca Bermeja. Frente a este anuncio, el gobierno reaccionó y se mostró preocupado por la intervención ya que la infraestructura debe tener un trato especial por ser considerado patrimonio cultural de Barranca Bermeja. La policía debe hacer la intervención inmediata para suspender las labores que se vienen realizando al interior de la Plaza de Mercado por quienes allí la habitan, la utilizan, la vienen usufructuando. Aseguró además Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, que en días pasados la Oficina Asesora de Planeación realizó una visita técnica al antiguo inmueble. Les rinde un pequeño informe sobre la situación que se está presentando al interior de la Plaza de Mercado y pues esto va a servir de soporte para que ellos también puedan actuar. Esto es una visita que se llama de control urbano y ahí va a determinar cuál es el tipo de infracción que se está generando. Y sabemos que esto está tipificado en el Código Nacional de Policía que merece protección a este tipo de inmuebles para que se puedan intervenir o no. Ahora solo resta esperar cuáles son las acciones judiciales y posibles multas económicas que determine la policía a los responsables de ejecutar los trabajos, estar infringiendo el código e intervenir esta propiedad del municipio.